El fútbol tuvo su actividad dentro de los octavos Juegos Nacionales de Menores que es auspiciado por el Ministerio del Deporte en Esmeraldas. El Grupo 2 tuvo su participación en el Centro de Entrenamiento para Alto Rendimiento en Río Verde. En esta sede, Guayas y Santo Domingo lograron poner un pie en la semifinal del torneo al derrotar respectivamente a Napo y Zamora Chinchipe. Sobre la victoria del equipo de Guayas que superó 3 por 0 a Napo nos habla el subdirector técnico Luis Tolosa. Con el entrenador Luis Tolosa, director técnico del conjunto de Guayas. Profe, se gana un partido apretado que estuvo en el primer tiempo y luego se asegura. Claro, ganamos un partido muy difícil como han sido todos estos partidos en este torneo. Estuvo asegurando prácticamente la clasificación con 4 puntos porque Santo Domingo también ganó. Pero para mañana tenemos que también conseguir un resultado positivo. La idea en este caso, Profe, es tratar de buscar el liderato dentro de este grupo para ir a la semifinal como clasificado 1. Bueno, primero buscar la clasificación. Esa ha sido nuestra meta. Y si salimos líderes del grupo, bienvenido sea. ¿Qué pasó el primer tiempo que el equipo no se encontró? O sea, yo no pude obtener la clasificación. Lo que pasa, como yo le digo a los muchachos, que de todas maneras, enfrente tenemos un rival a quien siempre hemos respetado. Y a todos los rivales los vamos a respetar. Entonces, ellos tuvieron un sistema defensivo el cual no nos dejaba hacer nuestro juego. Y por eso no se pudo convertir. El equipo que va ganando es el que más poder de recuperación tiene. Por supuesto, para eso hemos venido. Siempre es la meta ser campeones. Durante los 90 minutos de juego del conjunto de Guayas, la tuvo muy difícil. En los primeros 45 minutos, el marcador se mantuvo a cero. Pero los goles llegarían en la segunda parte por intermedio de Eduardo García, José Caicedo y Juan Quinde. Quienes con estos tres tantos le permiten al equipo celeste estar prácticamente en la semifinal del torneo. Que es auspiciado por el Ministerio del Deporte. ¡Gracias!